Yeah, 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 Ferri Gay, yeah, reparto criollo Reggaetonera, baila no perrea con cualquiera Ella es una fiera, rompe y se maneja la cadera Me reparte, ella te bote chocolate Tiene par de cosas que te pones a quemarte Y si se ponen cuatro, busca que la maltrate Que la jale el pelo, que la devagaste Quiere condón, quiere con yankee Me pide la noche que le baje los panties Me gusta a capela, que es una bandy Una chica presa, dulce como candy Quiere condón, quiere con yankee Me pide la noche que le baje los panties Me gusta a capela, que es una bandy Una chica presa, dulce como candy Dale, suéltate, mírame ese booty Tollito que te huele a tutti-frutti Me gusta que eres Barbie media putti Yo a la haraco, un flow busca los duty Chingando tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pasto Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo a contacto Chingando tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pasto Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo a contacto Que es una bandy Una chica presa, dulce como candy Lo que hay es mucho ping ping Bajajeras de panties No te hagas la loca, no te hagas la santi Que tú lo quieres gampi Yo ni guacas la roca Después de tres copas te explotas la nota Este es un reparto de esos que te vuelve loca Este es un reparto, oye, que te vuelve loca Este es un reparto de esos que te vuelve loca Ella pide creepy y se toca Este es un reparto de esos que te vuelve loca Este es un reparto de esos que te vuelve loca Oye, este es un reparto de esos que te vuelve loca Ella pide creepy Y se quiere con dos, quiere con yankee Pide la noche que le baje los panties Le gusta acapella, porque es una bandy Una chica presa, dulce como candy Quiere con dos, quiere con yankee Pide la noche que le baje los panties Le gusta acapella, porque es una bandy Una chica presa, dulce como candy Ey, oye, ey La bandida Mon Madrid Reparto criollo Yeah, yeah, yeah Dímeme, yeah, yeah, yeah Rompiendo el reparto Dímelo, ruido Hacere que bola